¿A poco no estuvo bueno el suspenso jajaja? De hecho sí, pero ya cuenta qué pasó después el público quiere saber. Está bien, está bien, pero antes, me gustaría mandar unos saludos y contestar unos cuantos comentarios del vídeo pasado jeje. Bueno, ¿podemos esperar un poco jeje? Oye, Ki, ¿quién es ella? Así, es Bowsett, ha estado por todos lados en estos últimos tiempos, así que supongo que es nuestra invitada especial. Hey, ¿qué onda perros? Veo que tu invitada también trajo invitadas. Este qué tal si mejor leemos comentarios jeje, así, cabe aclarar que estos comentarios son del vídeo pasado, así que perdón por tardar en contestarlos. Bueno, Marcela Aparicio dice, hey bro como se llama la canción del minuto 221, ¿te refieres a esta canción? ¿Se llama Home Resonance? Es muy buena rola, ahora Twilight leerá el siguiente comentario. Así es, bueno SuperMiu95 nos dice, ¿qué le pasó a Broly? Si se muere le doy un tiro a Freddy, jeje más adelante verás lo que pasó, pero gracias a Celestia aquí está completamente bien y conmigo. Jeje Twilight, ¿recuerda que tenemos una invitada? Pues que espere su turno. Mi, mi hija. Está bien, dejaré que sigan con los comentarios. Bueno, Bowsett, ¿podrías leer el siguiente comentario? Pero claro cariño, Agustín del Agua comenta, gran video bro espero que sigas así, hashtag quiero la noche 6 saludarme, un saludo de la wefoo favorita de todos para ti, y bien cariño, ¿quieres que lea otro comentario por ti? ¿Este? No te pongas nervioso, yo no muerdo, a menos que lo quieras. ¿Twilight? El siguiente no lo voy a fallar. ¿Pero qué dices Twilight? Pues que no viste como se te andaba arrimando ahí. Bueno sí, pero aún así no era motivo para lanzar un rayo de magia, pudiste haber lastimado a alguien. Bro, Broly. ¿Qué pasa? Atrás de ti. Ah sí, debo disculparme con Bowsett, Bowsett en verdad disculpa a Ai Wei. A la madre, es el malvado Bowser. ¿Quién de ustedes fue el que me quitó la corona? Eh, fui yo. Oh, te lo agradezco, desde que me puse esa maldita corona perdí el control de mi cuerpo, y quién sabe en qué carajos me convirtió y qué habré hecho con esa cosa puesta. Bueno me voy de aquí porque tengo que recuperar el tiempo perdido. Princesa prepárate porque te llevaré de paseo. Rey Radig el máximo comenta, amigo no sé cómo sobreviviste a eso y perdón si me tardo en llegar a tu casa es que mi kilo he tenido bajo y no he podido volar XD, pero te prometo llegar mañana para salir en tu vídeo siguiente y de paso yo y mi hermanito estamos ansiosos de conocerlos y si vez que mi hermanito se teletransporta por toda tu casa me lo dices y lo regaño XD. Oh, ok, creo que ya leímos suficientes comentarios por hoy. Estoy de acuerdo, jajajajaja. Sí, oye Broly yo creo que ya es hora de la historia o no. Ah Simón, ya se me había olvidado. Bueno pues. Ah por cierto, gracias. ¿Por qué me agradeces? Como que porque, me defendiste de Bowser, y aunque no nos hizo nada, aún así lo encaraste, por mí. Jeje pero que cosas dices, eso no fue nada, por ti haría lo que sea. En, en serio. Pero claro, recuerda que somos un equipo, y por eso cuento estas experiencias, así que, me acompañas a recordar esta última parte. Pero claro. A la madre, que buen chingadazo me di cuando el mendigo de Freddy me asustó, oye Freddy si te pasaste loco. Ajijo, aposora, ¿dónde estoy? Madres que es eso. Parece que estoy en la habitación de repuestos, a no manches está cerrado, podría romper la puerta y salir de aquí. Pero no me quiero meter en problemas por ello, ya es mi último día y quiero que mi cheque venga completo. No pos ya me quede encerrado, eeeey, hay alguien, estoy encerrado aquí, ayuda. Vaya ya está atardeciendo y aún no ha llegado Broly, se supone que ya debería estar aquí, tranquila, no debo preocuparme, Broly está bien, seguramente como es su último día de trabajo ahí se quedó un rato más para celebrar, si yo creo que es eso, y si él y Freddy fueron a un club de strippers. Más le vale que no lo haya hecho, no, no creo, a Broly no se le ocurriría una celebración así, pero a Freddy si, Broly ¿dónde estarás? Oh vaya, parece que ya llegaron, hasta que por fin llegaron, oh, hola Freddy, oye y Broly. Hola Twilight, XD fíjate que eso mismo te iba a preguntar yo. ¿Cómo que eso mismo me ibas a preguntar tú? ¿Acaso Broly no viene contigo en el carro? No, se supone que al finalizar su turno me lo llevaría al club de strippers, pero cuando fue a buscarlo ya no estaba, así que lo estuve buscando casi todo el día, y pues creí que ya estaba aquí. ¿Acaso me estás diciendo que Broly está extraviado? A ver a ver, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Pues, como es habitual cuando son las 4 de la mañana voy a echarle una mano a Broly lo cual hice, pero esta vez que fui note que había un endosqueleto en su oficina, y pues como es política de la empresa llegar a todos los endosqueletos al cuarto de repuestos, además de que no quería que esa cosa hiciera pasar un mal rato a Broly, pues fui allá para emboscar al endosqueleto, obviamente le avise a Broly, aunque algo curioso que me decía era que él no miraba ningún endosqueleto por ningún lado, pero yo si lo veía clarititito, y pues ya luego le metí un susto al endosqueleto lo cual provocó que se cayera y se noqueara, y al final me lo llevé a la habitación de repuestos y le cerré con llave para que no se saliera, y pues cuando regrese no había nadie, aunque ahora que lo pienso tampoco estaba Broly en su oficina cuando fui por el endosqueleto, y pues como te digo él me decía a cada rato que no miraba ningún endosqueleto, y ahora que me lo planteo mejor, los endosqueletos no se asustan ni se quedan inconscientes cuando se golpean la cabeza, o mierda, empiezo a pensar que ese no era ningún endosqueleto. Tu, tostador con patas, casi mataste a mi Broly por tus tonterías y lo dejaste encerrado en una habitación apestosa por solo celestia sabe cuantas horas como si fuera un pedazo de chatarra. Espera no te alteres, seguramente Broly está bien, que tal si usas tu teletransportación para ir a la pizzería y ahí lo vamos a encontrar. Si claro, y que tal si vamos y no está ahí eh. Yo creo que si está ahí, después de todo cerré la puerta con llave. Por si no lo sabías Broly es mucho más fuerte de lo que aparenta. Ah, eso explica como le hizo para cerrar la puerta que se había atorado en la cuarta noche. Rayos, seguramente ha de estar perdido en la ciudad, debemos ir a buscarlo ahora mismo. Está bien vamos, pero también debemos ir a la pizzería, ya que tengo que estar ahí antes de las doce de la noche, que por cierto no falta mucho. Entonces vámonos de una buena vez. Siento como si ya hubiéramos hecho esto antes. ¿Y a quién le importa? Vámonos ya. Me pregunto cuánto tiempo llevo aquí, aunque por la tremenda hambre que tengo deduzco que llevo aquí todo el día, me lleva el chanfle me perderé la lluvia de estrellas, joder le voy a quedar mal a Twilight, ni pedo, solo puedo esperar a que me saquen y en caso de que pase mucho tiempo saldré de aquí por mi cuenta, y mientras que haré, ¿alguna sugerencia amigo? Veo que eres callado, bueno déjate cuento una anécdota que tuve un día que fui a visitar a una prima, jeje no me lo creerás. Broly, Broly, ¿dónde estás? Maldición, no puedo detectarlo con mi magia. Espera, ¿puedes detectar a Broly con tu magia? Puedo hacer muchas cosas con mi magia, sigue conduciendo, Broly, soy yo Twilight, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Broly? Oh, espera Freddy, conduce un poco más despacio, ¿puedo detectar algo? Está bien, ¿qué detectas? ¿Tú qué crees? Pues a Broly, ¿lo detecto hacia el este? Por el este, pero por ese lado queda mi pizzería. ¿Crees que siga ahí? XD te dije que seguía ahí. Pues deja de decir y conduce rayos. Nombre y pues que resulta que nuestra amiga, la del mechoncito rojo era la hermana mayor de mi prima, yo me quedé sorprendido, y para acabarla de amolar resulta que ella formaba parte de un experimento, pero mi tío la salvó tuviendo que fingir su muerte y cambiando de identidad de modo que ella pudiera vivir, eso estuvo cabrón. Broly, soy yo Twilight, ¿dónde estás? Ajijo, es Twilight, aquí estoy. Aquí está, apúrate Freddy, abre esa puerta. Ya voy, ya voy, estoy buscando la llave. Pues apúrate. Broly... Twilight, jeje. Qué bueno aquí estás, dime estás bien. Sí jeje, por fortuna paso inconsciente la mayoría del día, aunque bueno solo tengo un poco de hambre. Bueno pues ahorita nos vamos a casa para poder prepararte algo jeje. Muchas gracias jeje. Oye carnal, neta perdón por lo de la noche pasada. No te preocupes viejo, todo está bien. Jeje que bien que al final todo resultó genial. Y bien, ya nos vamos. Oh carajo. ¿Ocurre algo malo? Ya son las 12. En serio te vas a quedar a trabajar, no seas aguafiestas y ven con nosotros. No es eso, es que Broly va a entrar a turno. ¿Cómo que va a entrar a turno, si él ya terminó? Lo que pasa es que una vez se hacen las 12 de la noche en esta pizzería nadie puede salir ni entrar hasta la madrugada. Pues nos teletransportamos y ya está. ¿Qué? ¿Por qué no funciona mi magia? Sí, aquí las cosas se ponen turbias hasta ahora. ¿Y para acabarla de amolar tus amigos ya se activaron y seguramente vienen para acá? Oh no, ¿y qué se supone que haremos ahora? ¿Debemos planear algo? Tranquila Twilight, todo está bien. Oye Freddy, ¿qué se supone que vamos a hacer ahora? Bueno me temo que tendrás que tomar un turno extra. ¿Eso incluye pago extra cierto? Supongo que sí. Entonces tomaremos un turno extra, pero aún queda otro problema. Bueno obviamente no podemos encararlos ya que son mi familia después de todo, así que solo hay un método para que puedan pasar a tu oficina. ¿Un método? ¿Y cuál es ese método? El hombre herido. ¿El hombre herido? ¿Qué es eso Broly? Este, el hombre herido que era. Ah, ya me acordé. ¿Un hombre herido? ¿Alguien donde? Pude haber fingido. Carajo. Ayúdenme, por favor, ¿quién me lo está muriendo? Ayúdenme, salvenlo. ¿A huevo funcionó XD? ¿Qué cascos fue eso Broly? ¿Estás bien? Si no te preocupes, ahora hay que ir a mi oficina rápido. Bueno, aguanten en la oficina hasta que sean las cuatro, una vez se hagan las cuatro yo me haré cargo del resto. Bien, ya llegamos. Entonces esta es tu oficina, ¿es algo reducida? Sí, no es la gran cosa, pero es cómoda, además esta será la última vez que estaremos aquí, al menos tú y yo claro. Bien, veamos la actividad. Ayúdenme, ya se fue chica. ¿Te refieres al animatrónico que parecía un pollo? Sí, esa misma, más vale que esté al pendiente, no vaya a ser que también vengan Bonnie o Foxy. ¿Y cómo haces para mantener todo bajo control? Bueno, aluzo constantemente los pasillos de modo que si viene un animatrónico cierro las puertas para que no entren, y mientras hago eso reviso las cámaras, y por supuesto procuro ahorrar la energía de mi oficina ya que aquí toda acción cuenta. Vaya, esas son muchas acciones, bien por suerte estoy aquí para poder ayudarte jeje. No Twilight, ¿cómo voy a pedirte eso? Este es mi trabajo y debo hacerme responsable de él. ¿Tonterías? ¿Te voy a ayudar sí o sí? Además acaso esperabas que yo estuviera aquí sin hacer nada por cuatro horas. Bueno, no, pero como vamos a hacerle, nos turnaremos hoy. No te preocupes por eso, mientras entrábamos en la oficina planee cómo íbamos a pasar este turno, ahora, lo que vamos a hacer es que yo voy a revisar las cámaras, mientras tú estás al pendiente de las puertas de esa manera ambos nos retroalimentaremos con información de modo que no hayan despistes. Está bueno, jeje, qué bueno que eres muy inteligente, ya que la verdad yo me hubiera hecho bolas. Jeje, gracias, bueno es hora de trabajar. Entendido, lo bueno que tengo un control remoto para las luces y puertas. Bien entonces le muevo a la cámara sí, parece que por el momento todos los animatrónicos se mantienen en sus posiciones iniciales. En serio, pensé que para este momento ya estarían todos dando vueltas por ahí. Pero apenas acaba de pasar un rato desde que empezó tu turno, ¿por qué vendrían tan pronto? ¿O por Celestia ya se fue el conejo? Entonces ya tenemos otra cosa más por qué preocuparnos, ¿ah por cierto revisa constantemente a Freddy la cámara de la cueva del pirata? Ok, entiendo que debo estar al pendiente del animatrónico que falta por venir, el cual será deduzco el zorro rojo, pero, ¿por qué a Freddy? Bueno es que mientras Freddy está en su modo de sueño si no lo reviso por las cámaras él tiende a venir para acá también, y a diferencia de sus amigos él es más impredecible. Ya entiendo, oye Broly hace un momento revise la cámara que está cerca de la oficina y vi a la animatrónica amarilla pero de repente la imagen se puso en negro. Rayos eso significa que chica está muy cerca de aquí, hay que estar preparados porque en cualquier momento puede venir alguien. Este trabajo es bastante aterrador, yo no sé cómo es que alguien puede quedarse más de un día en este lugar, y lo que da cosa es la mala vibra que se siente en este lugar el cual se supone que es una pizzería común y corriente. Bueno recuerdas que hace un tiempo me dijiste que habías investigado sobre este lugar, y luego Freddy nos dijo sobre unos niños desaparecidos. Si lo recuerdo, los reportes que investigué decían que se desconocía el paradero de los niños a pesar de que se hizo una búsqueda masiva en la ciudad, no los encontraron, simplemente desaparecieron. Qué raro. Pero, ¿y si nunca salieron de este lugar? Pero Broly, este lugar no es tan pequeño pero tampoco es tan grande como para que se pierdan unos niños, a menos que... ...alguien no les haya dejado salir, y los haya hecho desaparecer matando. ¿Qué rayos fue eso? ¿Por qué ese conejo animatrónico salió de la nada? ¿Y esas puertas automatizadas que...? Sí, este lugar es así de raro, pero es mejor no pensar en eso y estar más atentos a nuestro alrededor, veo que ya es la una. Cierto, al menos las horas pasan rápido, pero me imagino que como más avancen las horas la situación se pondrá más peliaguda o me equivoco. Vaya, apenas llevas un rato aquí y ya entendiste cómo funciona todo jajaja. Jeje, me sorprende que a pesar de nuestra situación estés de buen humor. Pues claro, al cabo al final todo sale bien. Uh... Jeje, no creas que solo veo el vaso medio lleno, sé perfectamente que no todo es miel sobre hojuelas, pero, por las cosas que viví antes de todo esto, me di cuenta que, sin importar lo fea que se pueda poner la situación, si uno no se rinde y sigue adelante, al final toda esa tormenta de problemas se habrá esfumado, y se podrá observar un rayo de luz de esperanza. Bro, Broly, eso fue hermoso, que bonito pensamiento. De verdad, gracias jeje, oh mira ya son las dos, ya solo faltan menos de dos horas para salir de aquí. Otra vez cabrón, ya te cierro en la cara, ajijo. ¿Qué pasa Broly, por qué no cierras la puerta? ¿Por qué me gustaría la gallina amarilla esa? No puede ser, están por los dos lados, ¿y por qué no has cerrado la puerta izquierda? Ya sé, el problema es que esta condenada puerta se atoró, siempre se atora. ¿Cómo que se atoró? Ay no puede ser, y no puedo usar mi magia para desatorarla, ¿y qué se supone que hagamos ahora? Bueno por el momento no subas la cámara, porque si dejamos de ver por un momento Bonnie entrará, aunque, si dejamos las cámaras sin ver por un buen tiempo Foxy vendrá sin que nos demos cuenta. ¿A qué bien? Significa que estamos en problemas, más vale que piense en un plan, supongo que podría reparar la puerta pero no hay herramientas por aquí, ¿qué puedo hacer? Un, ya sé qué hacer. ¿En serio? Oye, ¿a dónde vas? Oh claro, olvide que podías hacer eso. Sí, gracias papá por heredarme tu fuerza, a pesar de que procuro usarla lo más mínimo posible. Aún hay muchas cosas que me intrigan de ti. Bueno las hablaremos luego con más calma porque ahorita tenemos que estar bien al pendiente porque ya falta una hora. Bueno está bien, aunque todavía me pregunto qué hará Freddy para sacarnos de aquí, ¿aún siguen los dos animatrónicos ahí afuera? Pues solo nos queda confiar en que él sabe lo que hace, pues Bonnie ya se fue, y de este lado... Santa madre, ahora la puerta de este lado se atoró. Por las barbas de Starsluer, este lugar tiene suficiente dinero para pagar animatrónicos super avanzados tecnológicamente, pero no para el mantenimiento de unas puertas metálicas. Sí, eso está de la jodida. ¿Y acaso no vas a ir a cerrar esta puerta también? Pues eso intento, pero el control no agarra. ¿Y no puedes hacerlo de otra manera como, no sé, usando tus brazos que misteriosamente nunca descubres para cerrarla como lo hiciste con la otra hace un momento idiota? Ya entendí, tampoco tienes que ponerte agresiva. Lo siento, es que todo el día he estado estresada. ¿Qué pasa? ¿Por qué has estado estresada? ¿Cómo que por qué? Porque me preocupo por ti, no supe nada de ti en todo el día, por un momento pensé que estabas extraviado en peor situación, me desesperé mucho. P, pero ¿por qué te preocupaste tanto por mí? Sé que somos amigos, pero no soy alguien tan importante en tu vida como para preocuparse de esa manera. Claro que lo eres, y me preocupo de esa manera pues porque yo te... no, no importa. Claro que importa, ¿qué pasa Twilight? Dime. No, ahorita no hay tiempo para eso, mejor dime por qué no puedes cerrar la otra puerta. Oh, claro, es porque si cierro esa puerta a la fuerza se agotará la energía del lugar y nos quedaremos sin luz. ¿A qué te refieres con eso? ¿No notaste que cuando cerré la puerta izquierda abruptamente, la energía bajó de 50 y tantos a 35? ¿Estás diciendo que si bajas la otra de golpe, basándonos en esa hipótesis, la energía se acabaría dejándonos a oscuras, expuestos a los animatrónicos? Exactamente. Increíble, estamos encerrados en una pequeña oficina rodeados de animatrónicos que nos quieren atrapar, una puerta está atorada y la otra no podemos abrirla por riesgo a que se atore también. Y además la energía se está acabando. No puede ser, princesa celestia por favor ayúdanos. Hey amigos me escuchan, ya son las 4, es hora de poner el plan en marcha. Ya es hora que bueno, vaya princesa celestia usted si que actúa rápido. ¿Y qué onda que han hecho en esta bella noche de invierno pícaros XD? ¿Cómo que qué hemos hecho? ¿Te hemos estado esperando para que nos saques de este retorcido lugar? Está bueno, está bueno. Por fortuna suya mientras estuve durmiendo se me ocurrió un plan bien chidori para sacarlos de aquí. Lo que voy a hacer es apagar el generador de todo el lugar, de esa forma todo el restaurante se apagará y las puertas se podrán abrir. Lo único que les pediré es que aguanten un poco más en lo que apago todo, así, y una vez se apague todo salgan corriendo hacia la entrada y me esperan. Eso si tengan cuidado con Ponychica y Foxy, que aunque no los podrán ver, si los podrán escuchar... Está bien, suena como un plan bastante aceptable viniendo de ti. Espera un momento, ¿estuviste durmiendo todo este tiempo? No te escucho, debo llevar a cabo el plan ahí, ¿nos guachamos? Freddy, Freddy, estírcol ya se fue, bueno supongo que ahora nos queda esperar y estar precavidos. Esimón, digo, está bien entonces aguantaremos lo que tengamos que aguantar, espero que no sea mucho ya que la energía que queda es muy poca, y por eso mismo no tendré de otra más que abrir esta puerta. Bueno entonces quedamos totalmente expuestos, ahora solo queda esperar a que Freddy no lo arruine. Cierto mejor cierro la puerta, oye y ya sabes a donde iremos para conseguir todo lo de la fiesta de navidad. Claro, vi por ahí un centro comercial muy bonito, ¿puedes creer que ahí hay una biblioteca? En serio aún hay bibliotecas por aquí, recuerdo que la última vez que fui a una era cuando era un niño. Vaya que bien, ¿y qué libros fuiste a leer? Nada en especial había ido con unos amigos para ver si habían libros aroptic, digo, libros educativos jeje. Claro, sabes a pesar de todo lo que ha pasado hoy, ha sido una experiencia muy divertida y emocionante. Tienes razón, los demás días los sufrí bastante, pero hoy me la he pasado muy bien también, bien, quizás es porque contigo no puedo sentir otra cosa más que felicidad. De verdad, broligio. Las luces se apagaron, ¿es hora de irnos? Eh, sí, oye no te vayas a tropezar. Ah no te preocupes, wowow, jeje no pasa nada. Bien ya estamos en la entrada, Freddy ¿dónde estarás? Ya llego por quien lloraban. Porque la puerta no se abre. Pues porque tiene seguro. Se supone que son puertas automáticas, ¿como que tiene seguro? Bueno son medidas de seguridad. No digas tonterías, abre la puerta. Es que yo no tengo las llaves. ¿Qué? No esperen, yo las tengo, jeje después de todo soy el guardia. Bien vámonos de aquí. Esperen déjenme cerrar la puerta. Ahora sí vámonos. Bueno si no hay nada más que hacer, vámonos que aquí espantan. Gracias por traernos aquí, ya que no tenía muchas ganas de abrir la puerta. Si no te preocupes, había visto que pusiste el sofá afuera, y además yo tampoco tengo muchas ganas de ir a mi casa. Si quieres te puedes quedar a dormir, ya sabes que mi casa es tu casa. Jeje lo sé, está bien me voy a quedar. Oye hermano antes de que se me olvide, por cumplir exitosamente tu periodo de trabajo temporal en Fazbear Entertainment aquí te entrego tu paga. Oh sí, gracias. Gracias a ti, mejor dicho a ustedes. XD creer que hicieron todo esto por la fiesta de navidad que tanto espero. ¿Desde cuándo supiste lo de la fiesta de navidad? Desde que me pediste la chamba, XD no soy tan menso como pa' no haberme dado cuenta porque me habías pedido el puesto, y neta lo agradezco. Jejeje, ¿qué cosas? Ah, oye Twilight, por cierto, en verdad siento mucho haberte metido en todo esto, soy un completo idiota. No, claro que no eres un idiota, tú eres alguien muy bueno con corazón de oro, yo soy la que lamenta haberte insultado. Está bien que lo hicieras, después de todo estábamos en un ambiente estresante. Pero aún así no era motivo para que me comportara de esa manera, después de todo yo fui la que fue a buscarte. Pero de igual forma de no haber sido por mi ineptitud, ¿tú no hubieras pasado tan mal rato? Jeje, entonces ambos somos culpables, pero sabes, lo bueno que al final todo salió bien, y eso es lo que importa. Jeje, tienes mucha razón. Oigan, miren, que bonito se ve el cielo. Vaya, ¿es la lluvia de estrellas? Pensé que no la habíamos alcanzado a ver. Pues parece que sí, y no hubiera elegido mejor momento para que ocurriera. ¿Qué onda que hacen tan noche? ¿Qué onda Freddy? Nada en especial, solo recordábamos un poco el pasado. ¿Recordaban sobre lo de la pizzería? Así es, y pensar que ha pasado un año desde entonces. Vaya que sí, jeje, en verdad les agradezco mucho, gente del internet, por estar aquí con nosotros, acompañándonos en nuestras aventuras, no me cansaré de agradecérselos, porque en verdad ustedes que nos ven, son los mejores, y por eso les deseamos los mejores deseos. También les deseamos los años más prósperos, alegres y llegaderos. Y por supuesto las mejores fiestas XD. Nos vemos pronto, cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!